Quiero hacer una mención especial al Club de Lechón, así que están todos felices por este emprendimiento donde a usted le rendimos culto a Lechón, así que todas las variantes y ustedes van a disfrutar las comidas deliciosas sobre todo una amistad, una familiaridad en nuestro equipo. Además del Club de Lechón hace la mesa bar que atiende la venta de cajas chinas, la variedad de las parrillas, las lechoneras, todo de acero y oxidable, así que los felicito a todos ustedes por este gran emprendimiento, así que a súper buenos precios, directo de fábrica, visítenlos en Eduardo Bello 209, Parque Hipólito Unánue, espalda de Javier Pado. Así que ya saben, ahí están todos los datos. Nos vamos a una brevísima pausa comercial y regresamos con Lucía de la Cruz, aquí en Porque Hoy es Sábado con Andrés.